Esa, esa va y esa va el agua, sí. Aquí se van a montar más. Aquí no lo tiran, no lo tiran. Ya la han pintado la pierna. La vamos a disfrutar. Sin pierdo, eh. Sin correr, sin pierdo, eh. Eso no es más corriente, eso no puede ser así. Sin correr, ahora está bien. Tranquilo. Ay, ay, ay.